La presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Cervantes Noyola y el delegado del Infonavit, Mario Rojas Hernández, sostuvieron una reunión en donde la alcaldesa soledense se comprometió a trabajar de la mano con la dependencia federal a favor de los trabajadores de este municipio. En el marco de esta reunión, se adelantó que en fecha próxima podría firmarse un convenio con la intención de que los trabajadores que cuenten con esta prestación puedan tener fácil acceso a información y beneficios que ofrece este instituto. Asimismo, no se descartó que en los próximos meses el Infonavit pueda instalar un módulo de atención en el municipio a fin de atender las necesidades de los trabajadores que no puedan desplazarse hasta el edificio central de esta dependencia. Por su parte, el delegado del Infonavit, Mario Rojas Hernández, señaló que el instituto se encuentra en la mejor disposición de trabajar en conjunto y resolver dudas de los trabajadores sobre sus aportaciones, además de ofrecer estrategias para que estén en condiciones de ejercer su crédito y de esta forma adquirir una vivienda o un terreno. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7